El Dr. Grossman sigue viniendo a Colombia desde el año 1995, llevamos 21 años trayéndolo a Colombia para el famoso seminario de dejar de fumar en tres horas a través de hipnosis. La hipnoterapia es un método, primero que todo, el más sano y natural. La gente a veces tiene preguntas, dudas de que la hipnoterapia, que si será que me va a pasar algo. No, la hipnoterapia es un sistema natural donde se le transmite al subconsciente el repudio al cigarrillo a través de hipnosis. Él lleva más de 35 años haciendo hipnosis, es graduado de Harvard, Ph.D. en hipnoterapia. Y como te digo, él tiene muchos libros, no solo para dejar de fumar, sino para adicciones. Cambia todo, cambia íntegro todo, cambia tu piel, cambia tu pelo, cambia íntegro. Desde el día uno que la persona deja de fumar, se siente libre y se siente con más energía, porque las personas creen que con el cigarrillo van a estar acompañadas cuando tienen una tragedia, una decepción, un fracaso, piensan que el cigarrillo es la solución y no lo es. Los invito a través del método de hipnosis del Dr. Grossman, que solo dura tres horas, que se animen y lo tomen para dejar de fumar.